Buen día con todos jóvenes, espero que se encuentren bien, no se olvide siempre estar atento a las indicaciones y sobre todo estar pendiente de los elementos que vamos aquí analizando. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente el día de hoy tiene que ver con la perspectiva del tema que hemos estado nosotros analizando y del organizador que ya se ha enviado. Por lo tanto, vamos a recapitular. Ayúdenme, Michelle, ¿qué era el mercantilismo? Era el control de comercio. ¿El comercio? El sistema de comercio. A ver, ¿cómo el comercio? O sea, un sistema de comercio. Como un sistema de comercio. O sea, ¿cómo le explico? Por favor. ¿Cómo era? ¿Qué era el mercantilismo? Vamos viendo. Un sistema de explotación a través del comercio. Ya, bueno, ahí cambia la cosa. Un sistema de explotación a través del comercio. ¿Por qué decíamos que era el periodo de acumulación primitiva? ¿Por qué decíamos que esto daba paso al capitalismo? ¿Por qué razón era? Lisa, buenos días. ¿Lisan? David. ¿Lisan, podría hacer un favor? ¿Le podría dejar la cámara apagada solo por esta? Ahora es que estoy con otro dispositivo. Bueno, David, no hay problema. Conteste mi pregunta. Gracias. Ya, pero conteste mi pregunta. David, no se vaya. Conteste mi pregunta. ¿Cuál? Dígame, Lisa. Ya. ¿Por qué era el mercantilismo el periodo de acumulación primitiva? Perdón, Lisa, me podría repetir. Es que se lo escuché recortado. Claro. A ver, voy a plantearles desde aquí. ¿Por qué decimos que el mercantilismo es el periodo de acumulación primitiva? ¿Qué cree, David? ¿Por qué lo que estoy señalando? ¿Qué será? Diga, ni idea, Lisa. Cuénteme, pues, David. No me acuerdo, Lisa. No hay problema, no hay problema. Vamos pensando. ¿Por qué será el periodo de acumulación primitiva? ¿Por qué llamarle periodo de acumulación primitiva al mercantilismo? ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? Esta pregunta es una pregunta de deducción. No van a estar directamente escrita en su cuaderno. ¿Por la explotación? Por la explotación. ¿La explotación? De personas y de material. Ya, ¿y por qué acumulación primitiva? Si es de solo explotación. ¿Por qué tenían esa idea y no querían cambiarla? No. ¿Por qué acumulación? Desde la misma palabra, acumulación es coger un montón de elementos y guardarlos. Acumular. Entonces, ¿por qué es acumulación primitiva? Porque a través, obviamente, del trabajo en las colonias, se generó en Europa un sinnúmero de materia prima que se fue guardando, además de oro, plata y demás piedras preciosas. Por eso llamamos acumulación primitiva. ¿Por qué llamamos el periodo de acumulación primitiva? Porque a través de las colonias se obtuvo una serie de recursos para Europa. ¿Y por qué primitiva? Principalmente porque fue una acumulación sin un objetivo final. Es decir, era tener los objetos, tal vez para intercambiarlos o para, ¿cómo decirlo? Producirlos, es decir, la tela y todos estos elementos, generar otra consideración. Pero no es una acumulación como en el capitalismo, porque el capitalismo acumula para, posteriormente, vender esos productos. Es decir, acapara y luego del capital genera ganancias. El periodo de acumulación primitiva no tenía en una primera instancia esta perspectiva de la acumulación para las ganancias. Era la acumulación para tener poderío, obviamente. Entonces, el oro se lo guardaba y todos estos elementos. Posteriormente, el capitalismo va a ver que todos esos elementos, por ejemplo, oro, plata, los puedo transformar. Y vender mucho más caro lo transformado que lo que yo tenía guardado. No sé si se entiende por ahí a lo que me refiero. ¿Le dicen que entonces sería como una acumulación sin un objetivo? Digamos que el objetivo principal de la acumulación es un poderío de dominio. Porque sabemos muy bien que en la época colonial, aquel que tenía todos los recursos, tenía el dominio en Europa. Era España, por eso se convirtió en un imperio. Pero no le veían un objetivo posterior. Digamos, yo tengo un oro y plata, como vemos ahí en la imagen, pero simplemente la acumulo, la guardo. Y tal vez hago alguna decoración, alguna cosa así. Después, el capitalismo ve que esos elementos pueden ser comerciados. Pueden ser comerciados a nivel global. Entonces, la acumulación ya no es solo la acumulación de objetos, sino es la acumulación de capital, que son principalmente bienes que me permiten a mí tener empresas, tener todos estos elementos. Digamos que sí tenían un objetivo, esta acumulación primitiva. Pero no es el mismo objetivo que el del capitalismo. A eso me quiero referir. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No sé si está clara esta perspectiva. Y este periodo de acumulación va a dar, obviamente, paso al capitalismo posterior. Porque los comerciantes serán los burgueses. Y los burgueses serán el grupo que lidere después de la caída de los reyes. Estoy contextualizando un poco los elementos que hemos nosotros visto desde el principio. Bien, en cuanto a la economía triangular y la acumulación originaria del capital, hemos visto que en América se dio el comercio ultramarino. Este comercio con los territorios al otro lado del mar, comercio con las colonias principalmente y no la posibilidad de tener industria. En cambio, veíamos que en Europa se dio el mercantilismo. Este sistema de explotación, obviamente, no olvidarse, explotación, es decir, sacar recursos, obtener recursos, acumular esos recursos a través de este comercio, de este comercio ultramarino. ¿Y cómo funcionaba el triángulo del comercio? Evidentemente, todos los elementos que se obtenían de América iban a Europa, eran intercambiados por fusiles o se transformaban en elementos elaborados. Esos productos eran llevados a África para ser intercambiados por esclavos. Por ejemplo, los fusiles se utilizaban para cazar esclavos y posteriormente se les llevaba a estos esclavos a América para que produzcan. Es un triángulo comercial. ¿Qué pasa con este triángulo del comercio? Que el momento que yo rompo uno de los eslabones del triángulo del comercio, cae todo el sistema. Entonces, si yo destruyo en la perspectiva de traer esclavos, ¿quién va a obtener los productos? De ahí recuerden por qué la importancia de los bandeirantes en Brasil. Porque permitieron tener esclavos ya no solo traídos de África, sino principalmente indígenas, y así el comercio y la producción era mucho más rápido. Si se dan cuenta, se va complementando cada uno de los elementos que vimos con anterioridad. Por eso es importante un poco ir teniendo en mente, como les he dicho, siempre no es el objetivo de las clases aprenderse de memoria. Pero hay cosas que nosotros, a través del transcurso del análisis que hacemos en las clases, se van recapitulando, se van otra vez planteando. ¿Cuál es el problema del sistema económico español y portugués? Que solo funcionaron en base al comercio de sus colonias. Entonces, el momento que cae la colonia, cae el imperio español o la corona española. El momento que se independiza América, se acaba el poderío español. Y por eso es que podemos plantearnos por qué, posterior a la independencia, después del siglo XIX, España realmente no tiene injerencia dentro de Europa, es principalmente porque se basaron únicamente en el comercio con su colonia. Por lo tanto, el capitalismo nace de esta perspectiva del mercantilismo, pero se potencia con el comercio a través de los ingleses y franceses. El capitalismo, que es un sistema social cuya economía ha estado gobernada por el afán de maximizar la acumulación del capital, el capitalismo se convertirá en el modo de producción dominante. Gracias al mercantilismo, entonces se dio el capitalismo. ¿Por qué? Esta acumulación al principio, que tenía solo este sentido de dominación, posteriormente, cuando se genera el paso hacia la apertura de los puertos de Inglaterra, Holanda, Francia, tienen la posibilidad de comerciar libremente, se va a generar una nueva clase social, que se fundamenta principalmente en esta perspectiva que hemos nosotros puntualizado. El comercio y la acumulación, pero ya no solo la acumulación de materia prima, sino de capital, de bienes para la producción, de maquinaria, se va a ir generando industria. Eso sintetizando lo que hemos visto en la clase anterior. Vamos con otra temática. ¿Alguien? ¿Alguna duda, inquietud? He tratado de sintetizar lo que hemos visto de forma rápida en esta clase. Vamos con un nuevo tema. El siguiente tema es la escuela fisiocrática como reacción al mercantilismo. Vamos a realizar un trabajo en base a estas diapositivas. Vamos a ir resumiendo las diapositivas, eso lo hacemos siempre en su cuaderno, tratando de evidenciar el origen de la escuela fisiocrática. Y estas preguntas son propiamente las que a mí me interesan que nosotros revisemos. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué se opone el mercantilismo a la nueva escuela que vamos a ver, a esta nueva perspectiva? No quiere decir que el mercantilismo se haya dado en Europa y simplemente se dio y todos se acogieron. No, hay otro grupo que es nuestro tema, la escuela fisiocrática, que va a reaccionar al mercantilismo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué reaccionó la escuela fisiocrática al mercantilismo? Vamos a ver, y yo lo voy a ir pasando, pero lo importante es que anoten cuáles son los principios y características de la escuela fisiocrática. Y vamos a explicar la última frase que está en las diapositivas. Dejad hacer, dejad pasar, el mundo va por sí mismo. ¿Sí? Vamos a explicar de qué se trata. Obviamente esto lo hacemos siempre, así que no es importante que ustedes copien, sino que principalmente vayan, en base a lo que yo voy pasando y explicando las diapositivas, complementen lo que aquí está como trabajo. ¿Sí? No es necesario que copien esto que está aquí. ¿Sí? Simplemente vayan complementando. No se olviden, ¿cuál es el tema? La escuela fisiocrática como reacción al mercantilismo. Y vamos a plantearnos esta perspectiva. La escuela fisiocrática nace en Francia del siglo XVIII. ¿Qué pasaba en Francia del siglo XVIII? De 1700 a 1800. ¿Qué hecho histórico se da en Francia en estas épocas? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Creo que hasta el cansancio hemos hablado de la Revolución Francesa. Ya deben estar cansados de oír siempre la Revolución Francesa, pero nos atañen todas las materias. Ese es el suceso que está realmente dándose dentro del siglo XVIII. Paralelamente, nace el liberalismo en Inglaterra. Es decir, que mientras estaba dando la escuela fisiocrática en el siglo XVIII, principalmente en Francia, nace el liberalismo en Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? No solo fue el mercantilismo como propuesta económica, no solo es la escuela fisiocrática, sino que hay varias posturas que van naciendo alrededor de Europa para solucionar el problema económico. Los reyes ya no sustentan la perspectiva y hay que cambiar de idea. ¿Por qué nace? Nace para el financiamiento de las empresas bélicas francesas. Y se oponía al mercantilismo porque criticaba la intervención estatal permitida por el mercantilismo. Recordemos que en el mercantilismo quien domina la acumulación es el Estado o el reino, en el caso de España. Ellos dominan la acumulación y hay una intervención estatal. La escuela fisiocrática critica esta perspectiva y así también el liberalismo. Las dos propuestas, la inglesa y la francesa, critican la postura mercantilista de la intervención del Estado. ¿Qué significa intervención del Estado? Significa que el Estado determina qué cosas se pueden o no hacer, qué se acumula, qué no se acumula, dependiendo obviamente solo de sus necesidades. ¿Alguna pregunta ahí? Está claro, entonces, ¿dónde nacen? No se olviden. Francia, siglo XVIII, Revolución Francesa. Paralelamente, nace el liberalismo en Inglaterra, que es el liberalismo, la perspectiva filosófica y política que plantea que el individuo es el que debe tomar las decisiones. Nace para el financiamiento de las empresas bélicas francesas, especialmente durante el proceso de la Revolución Francesa. Se opone al mercantilismo y aquí critica la intervención estatal permitida por éste. Bueno, para recordar, ya sabemos, gracias a ustedes, que era el mercantilismo. La escuela fisiocrática está fundada por Fonso A. La escuela fisiocrática quiere decir gobierno de la naturaleza. Eso significa fisiocrática o fisiocracia. ¿Qué es el gobierno de la naturaleza? Obviamente no son unos jóvenes hippies que quieren que vuelva todo a la naturaleza, sino es la perspectiva de qué, de dónde proviene la economía. ¿De dónde proviene toda la consideración del alimento? La escuela fisiocrática dice de la naturaleza. Todo lo que nosotros obtenemos es a través de la agricultura. Entonces, nuestra economía debe ser solamente agricultura. Solamente la agricultura, según la escuela fisiocrática, produce excedente económico. Es decir, que retornan a la perspectiva de que los productos no son productos realmente elaborados, sino que realmente lo que nos puede dejar ganancias es lo que proviene de la agricultura. Son creadores de la mano invisible. Bueno, esto es una perspectiva filosófica. Alguna vez ya hablamos, me parece, sobre la mano invisible de Adam Smith. Y si no recuerdan, voy a plantearles nuevamente, por si acaso. Digan, no, Lisendo no nos dio, no se inventó. Entonces, vamos a recordar un poco. ¿Qué era esto de la mano invisible de Adam Smith? Por si acaso, porque aparece ahí un término. La mano invisible, como inicio de la revolución industrial en Inglaterra, la economía capitalista empieza a expandirse por Europa. La búsqueda del beneficio individual mediante el libre mercado. Según Adam Smith, quien regula el mercado es una mano invisible que, por ejemplo, digámoslo así, hay un comercio. Hay un grupo, hay una persona que está vendiendo tomates. Y vemos que esa persona vende a, qué sé yo, a un dólar. Entonces, yo, en base a lo que veo de esa persona, digo, yo también me puedo poner un comercio. Genero un comercio B que vende lo mismo, pero más barato. Y así sucesivamente. ¿Quién regula detrás esa conformación de un nuevo emprendimiento? Es lo que se llama mano invisible. Que planteó el inglés, si no estoy mal, Adam Smith. ¿Con qué perspectiva? Con la visión de explicar la regulación del mercado. Y quién realmente creó esto de la mano invisible, de la regulación del mercado, fue la escuela fisiocrática, basándose en la agricultura, diciendo que realmente quién controla el mercado no son las empresas, no es el comercio, son realmente la producción o es la producción agrícola. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si algo no se entiende, pregúnteme. Entonces, ¿qué es prácticamente la escuela fisiocrática? El regresar un poco a ver lo que ya se tenía. No generar industria, no generar un nuevo cambio, no. Vamos a pensar en lo que realmente hacemos, agricultura. Estos pensadores plantean esta perspectiva. Primero, la clase productora y la clase de propietarios. Son las dos clases sociales que François plantea. Él estuvo analizando esta perspectiva desde 1694 hasta 1774. No se olviden tomar nota. La clase productora son los individuos que trabajan en la tierra. Y la clase propietaria es el Estado, la nobleza y los dueños de la tierra. Solo existen estas dos clases sociales, según este pensador. Los dueños de la tierra y los que trabajan en la tierra. No hay nada más. Y estas dos clases sociales determinan realmente que el fundamento económico no es el comercio, sino la tierra, la producción de la tierra. Clase productora y clase de propietarios. No se olviden tomar notas. Si necesitan que regrese... Otra diapositiva, me avisan, por favor. Entonces, la escuela fisiocrática es propiamente este retorno a esta perspectiva. Principios y características de la escuela fisiocrática. Obviamente, ¿a quién va a ser mayormente afectado? Es la clase trabajadora. La clase productora. Como vemos aquí, esta es una representación de las características de un campesino trabajador dentro de los señorinos. Y esto es propiamente la perspectiva de la escuela fisiocrática. Solo debemos basarnos en la agricultura. Primero, la fisiocracia planteaba el predominio de la agricultura por el resto de actividades económicas. Concebía un orden natural, según el cual todas las actividades económicas tenían un devenir independiente. Todo se basa en lo natural, en esta perspectiva natural. Estas son, no se olviden, las características, perdón, los principios y características de la escuela fisiocrática. Bruce, ayúdeme con las tres siguientes. Garantizaba la tenencia de la propiedad privada. La tierra es la única fuente de riqueza y el Estado debería intervenir lo menos posible, lo cual favorecía a los dueños de la tierra. ¿Cuál es la perspectiva, entonces? Otra característica. Como el Estado no debe intervenir, ¿quiénes son los que realmente van a tener ganancias? Son los dueños de la tierra. Por lo tanto, es una de las perspectivas que también va introduciéndose dentro de la visión de la propiedad privada. Vemos que la propiedad privada, entonces, no ha nacido solo desde la consideración del capitalismo. La propiedad privada nace desde la escuela fisiocrática y desde el liberalismo inglés. Esto de la propiedad privada es uno de los elementos sumamente importantes dentro de estas perspectivas. Pero lo altamente criticable en la posición de lo que es propiamente la escuela fisiocrática es que la tierra es la única fuente de riqueza. Entonces, no realmente funcionó esta perspectiva. Duró un tiempo, pero la escuela fisiocrática no tuvo mayor énfasis. A la par de la implementación de la doctrina fisiocrática en Francia, la nobleza y la monarquía realizaban grandes gastos en edificios lujosos, banquetes y demás derroche de recursos. Esta es una de las críticas de esta postura. Entonces, mientras los reyes, por ejemplo, en el Palacio de Versalles, gastaban el dinero de las ganancias de la agricultura, los agricultores morían de hambre. Y por esta razón se dio propiamente la Revolución Francesa. Vamos a ir cerrando aquí esta perspectiva. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa lo que dice aquí? Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo. Miren, he tachado el libre mercado y se ha planteado la perspectiva de la agricultura. Alison, para cerrar, con esto nos vamos. ¿Qué quiere decir para usted la frase que está aquí? Espere, ya le leo, Lizen. No hay problema. Que a veces la agricultura no tiene un valor y que el mundo ve como que lo que tiene cierta preferencia. Por ejemplo, ¿se podría decir que a los agricultores pequeños no son tomados muy en cuenta y a los grandes agricultores sí? No. No. Miren las imágenes. ¿Por qué tacho el libre comercio? Miren lo que dice. Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien más? Antes de irnos. ¿Qué quiere decir esa frase? Propia de la fisiocracia. Que se deje hacer a las personas porque es como un tipo de dominio para beneficio propio, poner precios. Nos causa inconvenientes la frase. Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo. Dense cuenta lo que dice. El mundo va por sí mismo. ¿Alguien más? ¿Qué me dice Dayana? ¿Qué le dice esa frase? No estoy segura, pero puede ser que, o sea, que se les permita a todas las personas, a los agricultores, trabajar. Nos sigue causando inconvenientes la frase. Miren que tachado el libre comercio. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿Qué me dice el resto? Dejad hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo. Bueno, vamos a quedarnos con esta pregunta. Con esto arrancamos la siguiente clase. Recapitulamos, obviamente, como siempre hacemos, pero no partimos de esta frase. Dígame. Podría ser la frase de que no hay que hacer que, por ejemplo, las personas se adelanten a cosas que, por ejemplo, aún no están preparadas. Y hay que dejar que siga un curso natural. Por ahí va. Muy bien. Por ahí va. Por ahí va. Prácticamente. Dejen que el resto, o dejen que se haga, dejen que pase esas consideraciones del comercio, del libre comercio, del mercado. Son pasajeras. El mundo va por sí mismo. ¿Y qué es el mundo? La agricultura. Hay que regresar a la agricultura, que siempre lo hemos hecho y que es lo único que genera ganancias. Por ahí va. Muy bien. Muy bien. Por ese lado es realmente la respuesta. Si escucharon, simplemente hay que complementar. De hecho. Gracias, Mateo. Bien, jóvenes, comenzamos con esa frase. Gracias, Eduardito. Con eso terminamos.